Todo el mundo ha hablado y ha especulado con respecto a mi entrada a la participación a La Casa de los Famosos Telemundo. Sergio Mayer revela las poderosas razones por las que no entró a La Casa de los Famosos de Telemundo. El actor realizó un directo en el que aseguró que se sentía muy emocionado por haber recibido una invitación por parte de Telemundo. Hace unos días comenzaron a surgir rumores de que el empresario Sergio Mayer sería parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, según lo informó su publicista y periodista Vicky López. Sin duda, este anuncio generó una gran expectativa entre el público latino, ya que durante su participación en La Casa de los Famosos México, fue muy polémica y dio mucho de qué hablar. A pesar de que todos daban por hecho su participación, nos sorprendimos al enterarnos de que esto no pudo hacerse realidad debido a diferentes compromisos que tenía el actor. Sergio Mayer explica por qué no estuvo en el reality de Telemundo. Debido a que el pasado domingo Sergio Mayer no ingresó a La Casa de los Famosos, se dijo que había sido por motivos económicos. Sin embargo, el cantante salió a aclarar toda la situación a través de un live. Todo el mundo ha hablado y ha especulado sobre mi entrada a La Casa de los Famosos de Telemundo. Yo no he dado ninguna declaración. Yo no he dicho absolutamente nada. Sergio confirmó que sí recibió una invitación por parte de la producción de Telemundo para participar y entrar por 10 semanas a reality. No sé de dónde ni cómo se filtró la información y lo único que les voy a decir es lo siguiente. En primer lugar, recibí una invitación justamente de la producción. También recibí una invitación de Telemundo en donde me invitan a entrar en estos días que pasaron. Me hicieron una invitación y propuesta muy interesante. Lo estuve pensando durante muchos días. Hice todo lo posible para dejar las cosas arregladas y poder estar en la casa. Sergio Mayer asegura que tenía un jugoso contrato con Telemundo. Mayer aseguró que aunque ya había participado en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, esto no impedía estar en la nueva entrega del mismo reality show. Todo el mundo especuló sobre si podía o no podía, sobre si debía o no debía. Hubo gente que dijo que no podía entrar porque ya había firmado que si yo ya había hecho una casa de los famosos en México. Sí puedo. Si yo hubiera tomado la decisión, sí hubiera podido entrar. El actor aseguró que aunque todo estaba listo para su entrada y le ofrecían un jugoso contrato. Sergio Mayer ya tenía otros proyectos pactados que no pudo posponer. Pero lamentablemente, los tiempos no se daban. Tengo muchos compromisos. Tengo muchas cosas y el hecho de que yo entrara a La Casa de los Famosos ahora y dejara todos mis proyectos, además de dejar a mi familia nuevamente. Entonces tomé la decisión de no entrar. Me disculpé con la producción. Ya estaba todo listo. Finalmente, Mayer dejó en claro que él no tiene ninguna exclusividad, por lo que puede trabajar con cualquier televisora. Yo no tengo exclusividad con nadie. Yo puedo trabajar donde quiera. Tampoco tuvo que ver el dinero, porque llegamos a un buen acuerdo. Todo mundo ha hablado y ha especulado con respecto a mi entrada a la participación a La Casa de los Famosos Telemundo. Yo no he dado ninguna declaración. Yo no he dicho absolutamente nada. No sé de dónde ni cómo se filtró la información. Y lo único que les voy a decir son cosas rápidamente. Número uno, recibí una invitación justamente de la producción. También recibí invitación de la parte de Telemundo, donde me invitaban a entrar.